Hola, bendiciones a todos mis hermanos, bienvenidos al canal de Miguel Music Bueno, en esta oportunidad les traigo este tutorial del Ministerio Triple Unción esta temita que dice Ayúdame Señor Vamos a realizar este tutorial en esta oportunidad para todos ustedes mis hermanos que nos siguen esta página de Miguel Music y también la página de Facebook Entonces también para todos mis hermanos que hacen su pedido también en el grupo de Whatsapp Entonces aquí abajo les dejo también el link para que puedan así unirse más hermanos al grupo de Whatsapp Y así realizar sus pedidos y también para poder brindarles más información de las cosas que hacemos Entonces sin más que decir vamos a realizar este tutorial vamos a realizarlo en la nota de en la nota de re menor trans por menos 2 Vamos a realizarlo en esa nota En la nota original está la nota de do menor do menor natural Pero vamos a transportar esa nota a la nota de re menor Acordes que vamos a usar son los siguientes Sería fa mayor si bembol mayor o también llamado la sostenida mayor y la nota de do do mayor Entonces son 4 acordes Recuerden siempre en la nota de re menor transport menos 2 En sus teclados antes de iniciar tienen que poner el transport menos 2 Entonces vamos a trabajar en la escala de re menor Vamos a iniciar Entonces esta alabanza inicia cuando hacemos el inicio hace el hermano esto suelta el ritmo y hace esto Ok Entonces el inicio lo que hace es con re menor el inicio el acorde de re menor después viene un do y después un si bemol y después bajamos también otra vez a do y terminamos en re menor Ok Ya listo Una vez hecho eso ya viene el punteo o la picada ya ustedes saben como llamarlo Ok Entonces sería así Ok Chamber Recuerden siempre el instrumento chamber el número 51 sería así Iniciamos de acá la mano derecha de la nota de la hacia arriba ya hacia arriba que sería así la do y después re y vamos a llegar hasta la nota de fa Ok Hasta aquí hasta el el más agudo arriba o si no también acá podemos hacerlo que sería así Así Eso Hacia arriba mira Así lo aquí lo hacemos en la nota de do do veces sería así ¿Ve? Perdón eso la una vez Ok Dos veces va es en la nota de re Ok Sería así Y así ya como tocando un poquito más rápido sería así Eso Vamos arriba y bajamos mira Venimos hasta la nota de sol Después hacemos Ok Para hacerlo un poquito más agudo vamos a ponerlo a las octavas un poquito menos para que así pueda esta tecla de acá lo vamos a traer sería así Hacemos eso ¿Ya? Sería así Terminamos aquí en la nota de la ¿Ya? Y en la segunda Hacemos eso ¿Ok? Ok Sería así Ahí con las notas ¿Ok? En la mano izquierda la nota de fa perdón ¿Ok? Que sería así Cuando caemos acá en la nota de sol presionamos mano izquierda do Ahí viene si bemol Ahí viene fa Ok do Ok Nada más Una vez más Fa Después viene Ok El primero termina en en la y después la última termina en re ¿Ok? Una vez más mira Listo Nada más Después viene lo que es la picada lo hace con string lo hace con brass del casio pero yo lo voy a hacer así con string sería así 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 Aquí en el agudo igual Listo Nada más ¿Ok? ¿Cómo es la nota? Sería así La mano izquierda o fa Después bajamos a un do Ahí viene otra vez fa Ok Sería fa do y re menor Ok Listo Esas dos notas ¿Ok? Nada más Eso es todo Después viene la alabanza que sería que dice así ¿Ok? Dice Hoy yo vengo a ti bendito señor a pedirte fortaleza sería así Hoy yo vengo a ti Bendito señor Ahí está Mano izquierda fa a pedirte Ahí estamos do y sol fortaleza Terminamos en re fortaleza ¿Ok? Sería así Hoy yo vengo a ti bendito señor a pedirte fortaleza Terminamos en re Después viene la segunda estroja que dice Muchas veces sentí desfalle Decaer ¿Ok? Decaer Muchas veces sentí desfallecer Terminamos otra vez en re Otra vez viene otra vez repetimos dice Muchas veces sentí decaer muchas veces Terminamos arriba se sentí desmayar ¿Ok? Después viene la última que dice así Ayúdame señor ayúdame mi Dios amarte solo a ti hacerte fiel a ti ¿Ok? Ayúdame señor ayúdame mi Dios ayúdame amarte solo a ti hacerte fiel a ti ¿Ok? Disculpa amados hermanos las equivocaciones es que la alabanza no sé ¿Ya? Entonces estoy tratando de recordar e intentando leer aquí un poquito me desconcentra ¿Ok? Entonces es así ¿Ya? Simplemente con esos cuatro acordes puedes tocarlo esta alabanza ¿Ok? Entonces amados hermanos eso es todo el tutorial espero sea que sea de mucha bendición para sus vidas y si es que lo es y si es que eres nuevo por aquí pues suscríbete a este canal para que así puedas ver más tutoriales que van en el futuro ¿Ok? Entonces bendiciones a todos mis hermanos y saludos déjame tu like ahí y también su comentario ¿Ok? Vayan a seguir la página en Facebook si es que aún no está siguiendo en Facebook Miguel Music está con la misma portada mismo Joto todo y también al grupo de WhatsApp ¿Ok? Lo está dejando por aquí toda la información ahora lo vamos a hacer un poco rápido para que puedan escucharlo y sería así el resultado de este tutorial ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.